Muy bien, continuamos acá en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros. Vamos a recibir esta llamadita para entonces pasar con la entrevista que tenemos y que ya informamos. Buenos días. Buenos días, muy amable. Adelante, caballero. Para ustedes, yo tengo una conclusión con relación al descubrimiento de América. Anoche, Manuel nos refería, lo mismo que nos refería, de la rosa. Amigo, no se escucha, qué mal. No podemos, si él tiene alguna información que dar, porque se la pasa a producción y si es alguna denuncia o algo, porque no podemos interpretar. No había comunicación, estaba recortada. Bien, pues vamos nosotros, como dijimos, tenemos ya acá en el espacio a Cornelio Hernández, exdirector regional de Progresando con Solidaridad. Buenos días, Cornelio. Bienvenido al espacio. Buenos días a ustedes, jóvenes, y gracias por la invitación que nos tendieran en el día de ayer y que con mucho gusto los aceptamos. Cornelio, ¿en qué fecha sales de la dirección de Solidaridad? Para entonces de ahí partir y ver... Bueno, Cornelio Hernández finalizó su contrato de trabajo con el programa el día primero de septiembre de este año. Muy bien. Luego de, sabemos que conoces y manejas el tema a profundidad, voy a hacer una preguntita para luego, como de entrada. La situación actual de las tarjetas Solidaridad, las ayudas, el doble que se está dando, ¿qué nos puede decir a modo general para orientar sobre este tema? Bueno, el programa, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, sigue en la misma dirección en que venía operando. Y hoy el programa, debido a la pandemia, en el pasado gobierno del compañero Danilo Medina, se tomaron las disposiciones de, vamos a decir, si se quiere, del doble, que fue unos 5.000 pesos que se le adicionaron a la familia, producto de la pandemia, y que la administración actual decidió e informó al país que eso seguía hasta el mes de diciembre de este año. Es decir, que las familias siguen recibiendo esos 5.000 pesos adicionales. Mira, Cornelio, escúchame, que tenía un agente, un cliente contestando. A raíz de todo lo que fue el proyecto de solidaridad, de la parte de asistencia social, ¿qué proyección se tenía y cómo concluyó hasta que tú estuviste el primero de septiembre? Que era el trabajo de los años, de ese trabajo que se realizó. Ayer nomás duré casi 16 años. Nada más. Sí, nada más. Porque, por eso te digo, que quiero oír del origen y de la, y cómo... Bueno, el origen del programa viene de la fase siguiente. En el pasado gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, para el año 2003-2004, se inició lo que pudiéramos llamar el levantamiento de lo que es la pobreza en el Búlido Dominicano. O sea, el mapa de la pobreza. Eso, en principio, Hipólito Mejía lo empleó con la finalidad de introducir un respaldo a las madres solteras, es decir, darle un apoyo a las madres solteras, que luego iría con otros acompañamientos ya más ampliados a las familias en estado de pobreza. Realmente, el gobierno de Hipólito Mejía no pudo cumplir esa parte. Y cuando, para el año 2004, gana el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones, ese mapa de pobreza que se había hecho ya su levantamiento, Leónel Fernández, ya como presidente de la República, lo toma como base y emprende lo que fue el programa Comeres Primero. Ese programa se inicia con ese levantamiento que se había hecho y la primera entrega de tarjetas se hace en septiembre del año 2005. Nosotros entramos al programa Comeres Primero para ese entonces en abril del año 2005. Y salimos finalmente, ahora para el año 2020, el primero de septiembre de este año. Pero esa es la génesis de este programa. Mira una cosa, a partir de ahí, de lo que favoreció, porque todos sabemos que esa parte de la asistencia social, como la desarrolló en la administración ya de usted, era básica o ha sido básica para sostener a una población muy deprimida. Pero ha llegado el momento de un cambio de gobierno y están haciendo los levantamientos prácticamente. Y el discurso de Luis Abinader dejaba entrever cosas que se le están acusando al gobierno pasado de que se realizaron. Y hoy, a las 11 de la mañana, tengo entendido, estarán dándole contesta al presidente Abinader, un equipo técnico del presidente, del expresidente Danilo Medina. Danilo Medina. ¿Cree usted que es correcta que debe hablar o defenderse de esta primera opinión del presidente que está enfrentando una situación económica que va a tener que buscar dinero que va que ya tomaron un préstamo? Bueno, mira, casi continuando con la pregunta que ella me hacía un poquitito adhiriéndole a la tuya. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, lo podríamos llamar la historia republicana, desde el gobierno central se le llega a la población pobre de la República Dominicana de una manera directa con una asistencia que sin sin menguar lo que es la condición humana de nuestra gente pobre, se le llegó de una forma a nuestra gente que pudiera tener lo que pudiéramos decir en parte saldarse una deuda compromiso por parte del Estado con la pobreza en la República Dominicana y preservando la dignidad de la gente pobre. Todos los gobiernos anteriores, todos, habían hecho políticas de inversión social, pero ninguna habían sido de respeto a la integridad humana como lo representó lo que han sido los gobiernos del PLD. Viene la tarjeta que en principio se llamaba Comer el Primero y luego Solidaridad donde la gente podía ir a los Estados Unidos afiliados a la red de abasto social y con toda la dignidad del mundo puede comprar y pagar con su tarjeta de débito sin que esto implique que tenga que ir a hacer una fila y aguantar a reempujones y estrujones y esa cosa sino que con mucha dignidad así como compra cualquiera con una tarjeta de crédito la gente puede ir por ejemplo acá en San Francisco de Macorí Supermercado del Gran Porvenir puede ir también a Yoma y puede ir a otros establecimientos comercial a otros establecimientos donde acude donde acude la clase media podemos decirlo así y la clase en estado de pobreza pronto un poco superada y sin ningún tipo de denigrar su condición humana la gente puede ir a comprar allí y al contrario los comercios que no están afiliados a la base de abasto social quisieran estar afiliados porque han visto que desde el gobierno de una manera seria se puede hacer negocio donde los pobres acuden y compran y el gobierno les responde sin ningún tipo de retraso y sin ningún tipo de inconveniente o sea que en una ocasión la asociación de comerciantes dijo que los comerciantes que estaban ahora mismo en mejor condición eran los que estaban afiliados a la RAS a la red de abasto social porque estaban vendiendo más y desde el gobierno podían contar ya con un pago seguro que les permitía a ellos tener existencia y tener capital de trabajo también asegurado y que eso le garantizaba a ellos en cierto modo un crecimiento es decir que desde el gobierno central los gobiernos del partido de la liberación dominicana que yo espero que los que están puedan continuar que ese programa no tenga entorpecimiento porque sería una gran tragedia para la gente pobre en nuestro país se le llevó a la gente y esto sirvió para que los comerciantes crecieran y también para que nuestra gente pobre también fuera cambiando en gran parte sus condiciones de vida porque además de la asistencia económica también se le estuvieron ofertando no sé si los que están lo estarán haciendo lo que nosotros llamábamos acciones formativas donde las familias en condiciones de pobreza si es que no podía el padre o la madre pero si tenía la hija o el hijo les ofertábamos cursos en manualidades bisutería repostería y en diversos tipos de capacidad humana cuestión de incrementar el capital humano en materia de conocimiento de esta familia y que ellos pudieran sentirse en condiciones de poder emprender cualquier proyecto de negocio como lo han hecho muchísimo ¿ve? o sea que fue un programa de crecimiento pero hay mucha gente de eso de lo que se promovió para que fueran o tuvieran como suplidores del estado que se le debe mucho dinero bueno te voy a decir algo de los comerciantes que están en la red de abasto social se le paga mensualmente no hay deuda ahí no el que tenga deuda por otro concepto ya eso son otra cosa pero por cuestiones de de prosoli progresando con solidaridad eso se paga sin mancar todos los meses a cada uno a cada comerciante y si eso no hubiese sido así los escándalos y los cuestionamientos que hubiesen habido no hubiesen sido oposco en una ocasión una señora que tiene un negocio por acá por Pimentel ahora no recuerdo cómo se llama pero cierto el caso es que ella tenía una deuda aquí con con Castillo Baudilio Castillo distribuidora Castillo me parece que se llama el negocio de Baudilio y ella le estaba alegando a Baudilio el retraso en pago porque solidaridad no le pagaba Baudilio Castillo y yo somos amigos y Baudilio le dice usted está segura de lo que usted me está diciendo es verdad le dice adiós pero claro y le dice Baudilio mire Cornelio y yo somos como hermanos y Cornelio es el que está dirigiendo esto yo tengo el teléfono de él aquí yo lo voy a llamar ahora si es verdad lo que usted está diciendo si si ya ella pensó que parece que era el cuento de Baudilio mire Baudilio me dice la situación yo digo dimele a esa señora que con todo el respeto que ella me merece que yo me parece que la conozco pero que no que te busque otra excusa que a esa señora nosotros no le debemos un centavo lo utilizó para ganar entonces Baudilio mire lo voy a poner en alta voz para que usted oiga lo que está diciendo Cornelio yo doña escúseme pero busque otro medio para usted excusarse de pago pero a usted nosotros no le debemos cinco centavos nosotros no voy a decir los que entraron ahora pero en el gobierno pasado de Daino Medina y del ex compañero Leonel Fernández en Progresando con Solidaria se le pagaba a los comerciantes chan con chan sin mancar Cornelio mire me gustaría que la llanemos un poquito la entrevista en el sentido de orientar a los ciudadanos a los que tienen las tarjetas cómo solicitarla cómo saber el balance de sus tarjetas qué artículos comprar hemos visto inconveniente con gente a veces que quiere consumir o comprar cosas con la tarjeta que no es que no es lo que se entiende que va en el paquete por ejemplo bebidas alcohólicas y demás esa serie de cosas básicas sobre la tarjeta Solidaridad que hay mucha gente que le gustaría saber cómo conseguirla y demás en ese sentido bueno mira realmente lo que tú dices todavía es una necesidad para alguna que otra gente para muchas para no para muchas prácticamente lo que es el mapa de la pobreza de la República Dominicana que es que es una atribución del Sistema Único de Beneficiarios de la República Dominicana acá en San Francisco en la provincia de Duarte si alguien tiene esa necesidad se puede dirigir a la Bonó 36 a la calle Bonó 36 calle Bonó esquina ingeniero Guzmán Abreu ahí tienen el CIUBEN que es la instancia por donde se entra al programa para fines de ser beneficiario ellos atienden las necesidades por demanda de la persona y el que tenga necesidad de que sea incorporado puede dirigirse allá ellos van le visitan confirman su condición de pobreza hacen un levantamiento con relación a una serie de datos que hay que tomarles a la familia y esa familia entonces pasa lo que diríamos nosotros a formar parte del mapa de la pobreza en la República Dominicana ya esa atribución del presidente la entrega de tarjeta el presidente es quien autoriza eso ahí no interviene más nadie que fue algo que yo muchas veces le dije a muchísimas personas decía ahí no se le entrega una tarjeta sino con la orden del presidente de la República de manera directa ahí es que se califica el pobre uno pobre dos se tienen cuatro categorías la pobreza extrema es la categoría uno la pobreza moderada es la categoría dos y en la categoría tres y cuatro entran aquella gente que son pobres pero que no son como decimos popularmente tan pobres sino que tienen su manera de vivir y pueden vivir bajo su condición de pobreza lo que es prácticamente la condición del 60% 65% de la población dominicana que es una población con pobreza somos un país pobre pero hay unos que están vamos a decir en pobreza ayecta y pobreza ayecta moderada estos son los que están más llamados de manera directa a pesar de que la gente de la categoría tres y hasta de la categoría cuatro también han sido tomados en cuenta para algunos algunos beneficios como pudo ser en aquellos momentos el Bonoluz el Bonogaz y también el compañero Danilo Medina en su momento dispuso que la gente que estaba con estos beneficios porque también se incluyeran con los demás beneficios el paquete es junto la tarjeta solidaridad Bonoluz Bonogaz o puede tener uno y otro no no si ciertamente puede tener Bonoluz y Bonogaz y no tener comer el primero ni incentivo a la asistencia escolar puede ser porque esos son beneficios directos ya para los pobres uno y pobres dos ¿Cuáles días en estos momentos está llegando la ayuda económica a propósito del tema de la pandemia las fechas? ahora mismo no te sé decir que habrá la nueva administración adoptado puedo sugerirte que en cualquier momento la directora regional que tenemos acá que es la joven Nicole Cava invítenla para que ella le pase esas informaciones cada maestro tiene su librito ¿cómo se llama la nueva Nicole Cava es la nueva directora regional no sé que ellos habrán pero nosotros teníamos cuando estábamos al frente de esto del 23 al 25 muchas veces ya a partir del 18 del día 20 ya se estaba depositando para que la gente fuera a comprar pero el estandarizado estaba desde el 23 al 25 ¿y cómo sabe o cómo se busca el balance el que tiene su tarjeta si quiere saber si ya le llegó o si tiene algún fondo ¿dónde puede? bueno la gente se pasa las informaciones el programa tiene lo que llamamos el sistema de enlace familiar y esta información que yo he dado nos hemos dado aquí los enlaces la manejan y los enlaces están en la obligación hasta que nosotros estábamos ahí no sé si habrá cambiado de visitar a la familia y combinarla para la visita de lo que es la escuela de familia que se hace mensualmente en ese laxo de tiempo pues se le informa a la familia y además que cuando tan pronto se deposita se pasa a esa cadena para que informen a la familia Cornelio porque eso es una cadena es una cadena es una cadena viene el director regional directores operativos a las gerencias provinciales la provincial a los supervisores del campo supervisores de enlace y a los enlaces a la familia usted dijo ahorita cuántos inscritos hay aquí en la provincia aquí en San Francisco bueno acá en la provincia de Duarte nosotros podemos hablarte a ti de que tenemos no sé si habrán incorporado algunos sí porque eso es lo que se ha anunciado de que incluso Senasa va a incorporar ya llegar a los dos millones o dos millones para completar unos cinco millones casi mira parece ser que la gente que está en Senasa no está muy bien enterado pero en el en el sistema nacional de salud el gobierno del compañero Daniel Lomera entregó aproximadamente ocho millones doscientos mil dominicanos y dominicanas con seguro pero privado el subsidiado tiene subsidiado contributivo y hay otro que no recuerdo pero prácticamente dejamos cerrado toda esa parte o sea no hay 8 millones 8 millones 8 millones 200 mil investíguelo con seguro investíguelo bueno yo el dato me lo Cornelo conversaba con Frank el exdirector regional de salud de Senasa él me decía que esos dos millones que vende o que dice Luis Abinader que se someterán o que serán afiliados dice él ya estaban pre afiliados que es un trabajo básicamente que está hecho entonces pero un asunto de pre afiliación sería se entregó afiliado alrededor de 8 millones 200 mil dominicanos lo pueden investigar si lo voy a investigar porque yo pensaba que no llegábamos porque hay datos que se dieron que se alcanzarían 5 millones 500 mil puedo decirte puedo decirte que sucede el seguro nacional de salud Senasa iba más adelante que nosotros porque el resultado es más barato o sea para el Estado dominicano es más barato el seguro que no que la entrega mensual porque la entrega mensual es todo el que tiene la tarjeta va a comprar pero no todo el que tiene el seguro va para los médicos tú vas a los médicos una vez al año o dos veces y puede ser que te pasen más y no vayan o sea es más económico el seguro que lo que es el programa Progresando con Solidaridad de la tarjeta ellos se nos fueron muy adelante a nosotros y entre contributivo subsidiado y hay otra línea ahí que ahora no recuerdo nosotros entendemos que suman los 8 millones 200 mil dominicanos bueno yo lo voy a investigar si eso es así fantástico mire le voy a hacer una pregunta a propósito nos están ah bueno algo que se me es capaz de decirte es que el que no lo tiene es por alguna condición puede ser que yo tenga que yo tenga mi mamá y tú no puedes tener dos seguros para entrar al sistema nacional de salud claro o puede ser que tu hija sea profesora te tenga entonces tú no lo tengas no no cae porque no puede tener dos pero después si hay alguien más puede incluso demandarlo y se le atiende mire Cornelio como saber si ya le salió la tarjeta Solidaridad por ejemplo Angelina nos escribe dice yo me me inscribí o solicité en noviembre y no me ha llegado como uno saber como investigar porque no me llegó bueno que pasa la tarjeta no se entregan así por así vamos a decir como decimos de manera individual las entregas se hacen vamos a decir un poco de manera colectiva y cuando va a haber entrega de tarjeta se hace público y se establecen lugares a donde la gente debe de ir a retirar la tarjeta ¿me entiendes? muchas veces se daba el caso de que gente que le salió la tarjeta no se presentaron a retirarla por las razones que le pudieran ocurrir y luego se llegan para acá yo supe que mi tarjeta porque se le envía una comunicación también ¿qué pasa? la tarjeta no le entrega el programa de manera directa la entrega el banco le entregan los bancos que es una tarjeta igual que una tarjeta de crédito entonces nadie ahorro si si hoy me llamaron a mí el banco para entregarme y yo no fui el banco se lleva su tarjeta y la persona es posible que le haga difícil volver a recuperar con el tú me hablaste mucho del sistema de lo que incluso extrapolaste mi pregunta que es más política que ya hablar de la misma organización y me sentí como que no me contactaste de la si debe hablar o si debe contestar el presidente el expresidente Medina o ustedes como partido yo pienso que sí que debe contestar hay que darle respuesta y se le va de respuesta hoy ¿por qué razón? porque están incurriendo en una doble condición por un lado dice paliza que el país está virtualmente quebrado pero por otro lado andan recurriendo al crédito internacional fundamentalmente en estos días en estos dos o tres días que llevan de gobierno ya van por cuatro mil y pico de millones de dólares producto del crédito que ha obtenido este gobierno cuatro mil trescientos millones por ahí me parece entonces no podemos estar vendiendo a la población que este es un país quebrado quebrado internacionalmente diciendo que nosotros estamos en condiciones de pago bueno yo te voy a decir algo eso es una buena una buena fórmula de defensa pero recordemos que los entramados de crediticio de los estados es al estado que se le presta y por necesidad lo que quiere decir decir eso es que de haber recibido un gobierno más estable o un país con una economía más estable no tuvieran que tomar el prestado porque fíjate algo los organismos internacionales que prestan en base a la riqueza y al estatus que tiene el país no significa que sea el mismo estatus que tiene el gobierno bueno es al país te voy allá no es el gobierno te voy allá déjame desarrollar la idea no me interrumpa ningún país del mundo se le pone como garantía a ningún prestamista ningún país del mundo las naciones recurren al crédito nacional e internacional conforme a su capacidad de pago y conforme a su generación de riqueza que es lo que miden los agentes de créditos internacionales entiéndase banco interamericano fondo monetario internacional banco mundial banco interamericano de reconstrucción y fomento unión europea y compañía ellos dicen bueno república dominicana viene con un producto interno bruto en crecimiento es decir que es un país que está en capacidad de generación de riqueza en estos momentos la economía de república dominicana es una economía más sólida de américa latina más sólida de américa latina el peso dominicano de la moneda que menos se desprecia en estos momentos a nivel de américa latina entonces fíjese que conforme a la pandemia la economía dominicana se va a retrotraer aproximadamente en un 10% ¿cómo es? aproximadamente en un 10% y república ¿eh? se va a retrotraer se va a retrotraer en América Latina en la república dominicana la economía dominicana eso va a representar que de un producto interno bruto que nosotros le entregamos a la nueva administración un país en crecimiento eso se va a reducir aproximadamente a unos 80.000 es decir que la riqueza dominicana se va a contraer se va a retrotraer pero pese a eso nosotros vamos a cerrar según los pronósticos del año 2020 con un producto interno bruto en cero o podríamos decir que en un uno pero la mayoría prácticamente de todos los países de América Latina van a quedar con crecimiento negativo esto quiere decir que la certeza con que se venía conduciendo la economía dominicana hasta el 16 de agosto de este año era una forma magistral y correcta y pese a esa condición crediticia pese a esa condición de crecimiento el país tiene capacidad para endeudarse porque tiene capacidad para generar riqueza y tiene capacidad de pago por ello le están prestando en estos momentos al gobierno de Luis Abinader los 4.400 millones de dólares porque hay confianza en la economía dominicana por ello Luis Abinader solicitó al CONED que fueran y convencieran a Valdez Aviso para que siguiera en el Banco Central el Banco Central es la institución que conduce la política monetaria en la República Dominicana pero a quien representa a la economía no al gobierno ni a Danilo sino a lo que tiene los intereses en este país te dije que dirige la política monetaria a él se repartieron el país dirige la política no, no, no tiene que ver que eso represente estabilidad y no crea nerviosismo en los agentes económicos si tú te cambias el gobernador del Banco Central el dólar pudo haber estado entre un 65 y un 70 la tasa de cambio sin embargo se te mantiene estable y probablemente se reduzca bueno ya más adelante podríamos tener otro debate sobre estos temas que son interesantes muchísimas gracias Cornelio Hernández exdirector regional del programa Progresando con Solidaridad muy buenas las orientaciones un poquito del Congreso del partido los expedientes del PLD a nivel de eso aquí en principales en una próxima entrevista pues estaremos hablando de estos temas ya propiamente políticos muchísimas gracias Cornelio y a toda la gente que ha estado haciendo preguntas y demás nosotros retornamos en unos segundos manténgase con esta propuesta de mañana volvemos en breve gracias a ustedes siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!